Hola a todos mis amigos, soy Mismi Sopranar y hoy día les voy a mostrar como grabar Pokémon tal como lo ven en la pantalla Osea prácticamente desde el desmume Como ven la pantalla, les voy a enseñar como hacer esto Necesitarán el OBS Studio Es para grabarlo con el OBS Studio y editarlo con el Camtas Studio Prácticamente usan los estudios Voy a crear una nueva carpeta para ahorita Voy a hacerlo así Tutos se va a llamar Tutos Y para eso voy a hacer que el video vaya a ir al Tutos 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 Ya, va a ir a Tutos el video que voy a grabar Para los que no sepan como hacer esto les voy a mostrar Necesitarán OBS Studio para grabar con el OBS Studio Necesitarán Photoshop, acá tengo un layout editable Un layout editable de la nueva serie Y ahí tengo un archivo que se llama Este archivo que ven acá es para editarlo con un Pokémon Para los que no sepan como poner un Pokémon Si van a grabar con el OBS ya así con un layout Prácticamente esto Ok Ya, está iniciando Photoshop, tranquilos Ya, carga, carga, carga Ya, lo que tendrían que hacer cuando ya terminen un layout Tienen que venir acá y van a poner guardar como Y le tienen que poner un archivo editable Y otro No, 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 casi lo ha contado Y otro ya archivo Le tienen que poner guardar como Y le tienen que poner en PNG El formato PNG es para esto Por ejemplo, yo ya tengo acá el edit Para edición Tutorial edición Y el que voy a usar para grabar Prácticamente Este Ya le vamos a poner agregar imagen Y le vamos a poner examinar Por ejemplo, yo le voy a poner a escritorio Y le voy a buscar la carpeta layouts Simplemente lo puedes poner acá Lay Y acá está, layouts Diamante random O sea, este Ya, deja de hablarme notificaciones Ya, lo vamos a poner Le vamos a poner acá Transformar No, 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 perdón Ajustar a la pantalla, control F Le van a poner agregar No, bueno, ahora vamos a pasar al desmume Algunos juegan el desmume Desde que lo descubrieron Juegan en pantalla completa Le ponen ver Diseño LCD Horizontal Juegan así Pero no, no pueden jugar así Si quieren grabar con el OS Studio Tienen que hacer esto Tienen que hacer esto Tienen que poner ver Diseño LCD vertical Y también tienen que ver Ver Separación de pantalla desactivado Si Mostrar herramienta también desactivado Van a poner ver Tamaño ventana 1X Ahí ya lo configuran bien Y ya Acá le tienen que poner Agregar Ventana Aceptar Esto Es que estoy usando el canto Estudio para grabar Y esto Le van a poner abajo Es la segunda vez que grabo esto Porque casualidad Cerré el este Y no se me quiso volver a ver Y lo vamos a editar bien También le vamos a poner Ventana Capturar el cursor No En la primera pantalla Si ustedes quieren Nomás Yo le voy a poner que no Porque Como el video va a ser Va a ser más de gameplay Y le van a poner Van a duplicar esa pantalla Por decirlo así Y le van a poner Otra vez desmume El mismo Y Van a poner esta vez La pantalla pequeña Es para ponerlo así También puede ser más fácil Si quieren jugar en horizontal Hacen un layout Así Y pero voy a cambiar de juego Eso es cierto Para Para que se noten las dos pantallas Para que se noten las dos pantallas Les voy a cambiar de juego Voy a poner el archivo Al abrir rom Este es el que vamos a jugar Y luna random block Que utiliza dos pantallas siempre La del control remote La del La del Luego vamos a subir la velocidad Y utiliza la pantalla esa del reloj Ok Acá Estamos Y tranquila Y como ven La pantalla Esta es la zona donde estaba la pantalla O sea Esta pantalla Si le ponen captura el cursor no Ven No se va a ver nada Y van a poner Hacer esto Por ejemplo vamos a mover esto acá Y Ven que acá está mi mouse Si no hay muchos que les va a pasar eso Se me ha logrado Bueno Tranquilamente Ven Ya está Si ponen esto Cuando dan una opción Por ejemplo Eh Tranquilamente se ha arregla todo Si Si le dan click a esto Se va a abrir la calculadora Bueno ya Así Va a ser esto Por ejemplo Y van a ver que se ve bien Ya y ahora les voy a enseñar Cómo editarlo con el Camtasia Studio Ya por ejemplo Vamos a ponerle iniciar grabación Y vamos a hacer acá Vamos a hacer por ejemplo Un combate no más Un combate no más Púpita El alowatsbang de acá Si porque en este Tiene autodestrucción A nivel 3 Depende del orden Porque puede que sea La primera Puede que sea La autodestrucción Así Lo que sea Por ejemplo a mi me tocó la primera Que suerte que lo atropeé la primera Pero bueno Por ejemplo le ponen guardar Termina la partida Le ponen guardar Y dicen por ejemplo Espero que les haya gustado Eh 5 likes Siguiente episodio Bla 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 Están guardando Así que vamos a esperar un rato Se la guardó la partida Bueno ya Ya Le Así que Le van Van a encontrar Donde lo dejan Acá está el video Esperen Esperen ¿Está en mp4? Ay si No está en mp4 Bueno si no está en mp4 Lo que van a hacer es poner Editar Transformar No ¿Qué? No le van a poner ¿Qué? Le van a poner Le van a poner archivo Convertir grabaciones Grabación OBS Van a buscar Y esta es la de tutos Y le van a convertir ¿Qué rayos? Ya está en mp4 Bueno ya Como ya está en mp4 Si no está en mp4 Lo convierten Ya Entonces vamos a ir Acá Al campamento de estudio Y van a poner Y por media Van a poner Donde está su carpeta De tutos Tutos ¿Qué rayos? 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 ¿Qué cosa más extraña? A ver, voy a poner configuración. Salida personal. ¿Dónde está? ¿Pero qué rayos? ¿Pero qué rayos? ¿Qué rayos? Resolución de salida. Resolución de salida. ¡Ah! Es que siga. ¡Ah! Es que siga. Bueno, ya lo detienen. Así. Y ya está. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Es que era por culpa de eso. Y ya lo ponen acá. Copiar. Y se copia. De paso voy a hacerle acá la configuración porque... Tienen que, acuérdense que tiene que ponerle a resolución base canvas. Tiene que ser, si no me equivoco, 1280 por 720. El tamaño de YouTube para 720. Acá 1280 por 720. Prácticamente la van a poder aplicar, aceptar. Y, como ven, se va a bajar. Esta es una cosa porque es el tamaño base de YouTube. Le van a quitar la imagen otra vez. Por ejemplo, capturar un Pokémon para el siguiente video tienen que hacer... Voy a quitar eso. Para el siguiente video tienen que ya tener el layout editado, obviamente. Le van a poner, por ejemplo, le voy a mostrar el layout que hice para el tutorial pasado. Que ya había hecho. Así que, otra vez. Acá está. Tutto edit. Por ejemplo, ahí está Feralica. Le van a poner ventana otra vez. Y van a poner el desmume. Desmume. Otra vez. Le van a poner abajo, como siempre. Aunque esto ya se guardará, obviamente. Porque si es una escena, lo va a guardar. Otra vez ventana. No, este es el cantos de estudios. Eso. Dije desmume. Ya. Ahora sí, lo ponemos abajo de la imagen. Todo tiene que estar abajo del layout. Listo. Y esto es así cada vez que quieran. Le pueden exponer, examinar y se va a cambiar. No tiene que ser exactamente si... En la grabación. Puede ser acá. En la media edición. Ya. Le ponen acá. Ponen el video. Le van a poner YouTube Screencast. Y le van a poner acá. Import media. Y le van a... Y van a buscar el layout que hicieron. Aquí está. Editado. Por ejemplo, ganan en una parte del video. Ganan un Pokémon. Por ejemplo, su Starter. Ya. Paso así, paso así, paso así, paso así, paso así. Y acá está. Para que no se vea feo, vamos a ponerle una transición. Por ejemplo, le vamos a poner Play. Y hacer grabación. Le voy a bajar el volumen, obviamente, porque me van a abrir dos veces. Le voy a bajar el volumen a cero. Y van a... Y van a... Avanza. Y consiguieron el Feraliga. Le van a poner una transición. Por ejemplo, Circle Rural. Solamente en la primera parte. Y va a poner. ¿Ven? Ahí consiguieron. Si ustedes quieren, pueden cambiar la parte de la adición. Por ejemplo, le pueden poner... En vez de eso, le pueden poner... Le pueden poner una de estos. O... Sí, esta. Acuérdense que tiene que ser la misma vaina. O sea... Si está así, porque... Es que lo que pasa es que acá ha tenido una iluminación. Tenía una iluminación, esta imagen. Pero esta está más oscura, como ven. Como ven, ya lo voy a reemplazar yo. Voy a estar bien editado. Y... Esto tiene que durar todo... El video. Son un video de unas cosas así. Así que... Y ¡PAM! Canel no será el hígado. Y como ven, va a tardar así. Si quieren, por ejemplo, le... Le pueden poner acá otro que... Por ejemplo... Perdieron esfera aligar. Perdieron esfera aligar. Perdieron... Perdieron esfera aligar. Acá. En este momento perdieron esfera aligar si es un bloque. Hay dos opciones. Hacer esto o simplemente... Acortar la imagen hasta donde perdieron esfera aligar. Para los noves que le pasan cosas así. Denle like a este video. Ya. Así avanzó, así avanzó, así avanzó. Si quieren hacer un corte, tranquilamente les pude enseñar cómo. Por ejemplo, ganaron esfera aligar. ¿Qué rayos? Ay. Es que le puse el mismo, este ahora. Acá perdieron esfera aligar, por ejemplo. Ya, avanza, avanza, avanza. Está cerca, está cerca, cerquita. Ya está. Por ejemplo, ya. Perdieron esfera aligar. Le van a poner una transición y le van a poner... Gradinway, si ustedes quieren. Ya. Ya. Le van a poner otra vez acá, otra vez acá, otra vez acá. Le van a poner enter, inicia. Mágicamente, ganaron esfera aligar, por ejemplo. Ahí sale esfera aligar. Con el nombre. Y después, en medio de la... Sale un popita. Pero, justamente, perdieron esfera aligar porque se ha muerto, por ejemplo. Y pasa ahí. Les voy a mojar... Les voy a mojar. Les voy a mostrar mejor en pantalla grande. Esta es una manera de editar grande. Ya. Le van a poner... ¿Cómo era para escapar de esto? Ya me olvidé cómo escapar de esto. Escape. ¿Un solo de escape? ¿Pasa eso? Ya. Volv. Para que vean si lo di también así. Lo pueden editar bien. Tranquilamente. ¿Y ahora cómo salgo de esto? ¡Oscirio! Ah, no. Eso es para poner subtítulos. Por ejemplo. Ño. Ño, 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 Ño. Por ejemplo. Fera, Fera y Kurt murió porque le presté a un amigo y lo mató. Y lo mató. Y lo mató. Y me escribió. Ahora... 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 ... Dijo... El minuto. Esto es spam. Así que tranquilamente le voy a poner una... ahí está, ahí está hasta así le van a poner delete acá también le pueden poner un corte, así un corte, por ejemplo le van a poner acá, x si voy a cortar el video, por ejemplo aquí para que vean ya, así ganaron esfera liga ganaron esfera liga y la pantalla se vio más oscura y perdieron esfera liga y van un corte diciendo que ya está y tranquilamente pueden hacer por ejemplo, quieren poner un video por acá, le dan a esta tecla y se va a separar el video le dan a esta tecla y se separa el video acá no le tienen que dar así ahí está le dan a separar lo separan bien y acá, por ejemplo, le van a poner por ejemplo, voy a acá, por ejemplo mucho por ejemplo le voy a poner por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo por ejemplo acá el intro Carga intro Video Este es otro video que no subí ¿Verdad? Video MP4 Es un video que no subí Lo vamos a chicar Lo vamos a chicar un montón No, más Hasta acá Todo esto Y ahora buscamos Este video y lo arrastramos Mooooos Uy Ja, 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 ja Que le hice Arbiteo Creo que lo moví Y lo movía Y lo moví Y lo movía Ok El track 3 es donde Todo se ¿Dónde está? Es que el video dura unos 33 minutos por ahora Un minuto Aquí está Ya que estamos Lo metemos abajo Y listo Va a ver Por ejemplo Lo ponemos a fondo A fondo A fondo A fondo A fondo A fondo Y le ponemos play Ahí Ahí va así A su ritmo Y ganaron Esfera Ligar Mágicamente Y lo perdió Es una forma de gritar bien Si ya grabaron con el OBS Ganaron Esfera Ligar Ahí Y luchan Ustedes luchan con Así Muchísimas palabras más tarde De verdad Muchas Muchas Muuuuchas palabras más tarde Tantas palabras más tarde Que se tuvo que editar Y poner esta frase Y este audio Muchísimas palabras más tarde Muuuuchas palabras más tarde Dale a la y si oyes esto Todavía me falta descubrir Muchas cosas de acá Así que Esto es como Puedes editar Después produce Yancher MP4 Video para 720 Y así Es la forma en que puedes editar No quiero ganar Así que Espero que les haya gustado Este tutorial Que les sirva Que lo hagan Como ustedes quieran Que lo utilicen bien Así Y espero que les haya gustado Si ustedes quieren Pueden hacerlo en su canal No importa Acuérdense que siempre Tienen que editar Desde acá Así Y espero que les haya gustado Live favoritos para más Y hasta la próxima Amiguitos Chao Amiguitos 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 Amiguitos